Este lunes, el secretariado del Frente Amplio intentará definir los nombres de los candidatos que representarán a la izquierda para las elecciones municipales de Montevideo. En total, se pueden postular tres candidatos. En el frente, dos ya están corriendo con el respaldo de distintos sectores. Una de ellas es Carolina Cose, que ahora logró el apoyo a su postulación del Partido Socialista, y el otro es el médico Álvaro Villar, exdirector del Hospital Maciel, que tiene el respaldo del grupo de Mario Vergara. Otros que tienen aspiraciones de postularse son Pablo Ferreri, actual subsecretario de Economía, y Álvaro García, quien en este periodo comandó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El plenario del Frente Amplio tiene previsto reunirse el 24 de este mes, y ese día confirmará los nombres de los candidatos. Mientras tanto, la oposición trabaja para presentar en una misma alianza a sus candidatos. Los principales dirigentes están de acuerdo en unirse para competir en Montevideo. En ese caso, la alianza opositora maneja utilizar el lema del Partido Independiente.